32 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana y ecuatoriana que se encontraban en situación migratoria irregular fueron expulsados del país. La Policía Nacional los trasladó hasta el puesto de control fronterizo Alamor, en la provincia de Suyana y frontera con Ecuador. Este operativo forma parte de la ejecución de las resoluciones de expulsión y o salida obligatoria emitidas por la Jefatura de la Oficina Migratoria Zonal Piura. La Policía Nacional la Universidad de San Juan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.